Buenos días, ¿qué tal? Sí, soy Juan Carlos Gallego y hoy tenemos los tips. Muchos de vosotros me estáis preguntando por privado qué tipo de acciones digitales son las que llevamos a cabo para conseguir el éxito en el negocio. Bien, hoy quiero compartir algunos tips que os pueden venir de perlas, de perlas para cualquier negocio que quieras aparecer en las redes sociales. Ya sabemos la importancia que han cobrado las redes sociales para conectar con nuestros clientes en los últimos tiempos, así es. Si quieres implementar tu negocio en el ámbito online, ve apuntando los 5 tips más importantes para atraer usuarios. Y digo atraer, lo primero es la información. Cuando estamos presentando nuestro negocio en las redes sociales, tendremos que tener una buena presentación de lo que hacemos y cómo podemos ayudarte. Dos, la actividad. Tenemos que ser muy activos y no olvidar que necesitamos aportar valor. No vale hablar por hablar. Si nos siguen es porque tenemos algo interesante que contar. Cuando un cliente entra por nuestra oficina, lo primero que hacemos es escucharle, conocer sus problemas, para así ayudarle a solucionarlo. Lo mismo pasa en la distancia. Valoramos los comentarios y mensajes que nos llegan y tratamos de solucionarlo, aunque estén a 800 kilómetros. No importa la distancia. Para eso está el medio digital. Haz visual tu negocio. Muestra en las redes tus productos y servicios. Es tu mejor escaparate para darte a conocer. Haz crecer tu comunidad. Recuerda que si interesa lo que dices, harás crecer tu negocio. ¿Estás preparado? ¿Cuál es tu red social favorita? Cuéntanos con cuál te quedas. Y así podemos ayudarte y podemos ver a ver de qué manera potenciar más eso que llamamos redes sociales. Bueno y nada más. Recuerda que Visual Home está en Benidorm y que somos tu shopper inmobiliario. ¡Hasta luego!